El Instituto Técnico Especializado Juan Paulo II ya inició sus clases para los estudiantes del Bachillerato Técnico. Asimismo, la matrícula permanece abierta para aquellos que quieran hacer sus traslados a dicho centro educativo, dijo Monseñor Silvio Fonseca, director de dicha casa de estudio. Ya nosotros iniciamos el lunes, pero estamos abiertos a todo este mes de febrero, tanto para el Bachillerato Técnico, para que hagan su traslado, pues es la oportunidad que tienen en este instituto y en marzo empezamos las carreras en modalidad sabatina. La matrícula aquí vale mil pesos y luego nosotros damos una beca de dos mil pesos, cada estudiante nos cuesta tres mil córdobas, pero ellos pagan mil, mil doscientos, ellos pagan el 30% y nosotros damos el 70% en esto. Ahorita solamente estamos con el Bachillerato Técnico y llevamos en este momento un estimado de unos 70 alumnos en todo Bachillerato. Yo quiero también aprovechar para que los empresarios apoyen con una beca porque nosotros somos en fines de lucro. El instituto ofrece diferentes carreras técnicas y las clases están programadas para iniciar en el mes de marzo. La de soldadura, redes y telecomunicaciones, refrigeración, panadería, carpintería, electricidad residencial y electricidad industrial, belleza, corte y confección. Se combinan en diferentes modalidades, tenemos los muchachos de secundaria, llevan esencialmente cuatro, que es costura, carpintería, panadería y contabilidad básica comercial. También está el turno de la vespertina donde se ofrecen todas las carreras. En esta aula didáctica tenemos lo elemental para las clases de panadería y repostería. Tenemos un principio, que es que los chavalos aprendan haciendo. Ellos desde su primera clase, ellos aprenden a tener contacto ya con la masa, ¿verdad? A tener contacto, a tener todas las medidas de seguridad, tanto de seguridad como medidas higiénicas. Durante todo este curso que he tenido en el año pasado, he aprendido diversas técnicas de panadería y repostería. He aprendido a hacer tanto como tortas, pasteles, galletas, diversos postres. Ahí me emprendiendo poco a poco varias técnicas también. Finalizado estos cursos, deseo emprender un pequeño negocio de panadería. Noticias 12, Darlen Tellez.